Hola, me llamo Gonzalo Castañeda y tengo el gusto de presentarles Ahora Cocina Canario de Autor, un programa para amantes de nuestra gastronomía en el que vamos a poder aprender de algunos de los mejores chefs del momento, todos ellos integrados en el club de producto de Gusta Santa Cruz Anaga Smart Destination. Siempre, eso sí, apostando por productos de aquí, por productos de kilómetro cero, de esos que podemos encontrar en nuestros mercados. Nos propondrán 8 recetas que aunan tradición y vanguardia y en las que el sabor de siempre se mezcla con otras tradiciones culinarias. Puede seguirnos en Youtube y en las redes sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Sociedad de Desarrollo.